Una de las actividades que hubo en esa mañana de domingo fue una cita obligada para los amantes del aeromodelismo, una actividad que se ha convertido ya en tradicional para grandes y chicos durante las ferias. Lugar de reunión, el campo anexo al Pedro Escartín. Actividad aeromodelismo. Tipo de público, tanto adultos como niños. Y es que la exhibición estática de aeromodelismo logró lo de siempre, reunir aficionados y curiosos en torno a estos aparatos. Una exposición que no se quedó únicamente en eso, ya que muchos fueron los modelos que dedicaron surcar los aires para hacer las delicias del público. Más de medio centenar de aeronaves se reunieron entre aviones, avionetas y helicópteros, dejando muchos de ellos imágenes tan sorprendentes y espectaculares como estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!